Gracias por ver el video. Colegiada, 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 colegi A adrenalina A adrenalina Hoy me quedé con tus libros cantando Con mi carnet de coperta ¿Cuál es mi abadón? No son de tres Si me salgo a mirarte Solo por ti ya estoy sufriendo ¿Cuál es mi abadón? ¿Cuál es mi abadón? ¿Cuál es mi abadón? ¿Cuál es mi abadón? ¡Gracias! ¡Gracias!